Me preocupa la prensa, me preocupa que se pongan nerviosos los secuestradores y se manden alguna cagada. Bueno, yo me ocupo de la prensa. Yo me ocupo, tenés razón. Ya me ocupo. Ah, sí que estás acá. ¿Te querías escapar? Yo te voy a enseñar a no escaparte ahora. ¡Ey! ¡Está acá, eh! Dale, salí. Dale, dale. Estuvimos muy bien con subir la cifra, muy bien. Estuvimos, dijiste. Estuvimos, escuché. Estuvimos. ¡Estuve, Méndez! ¡Estuve! No te anotes porotos donde no hay. No pasa nada. Ayer no se olvide de los porcentajes. Marcela. Hola, Marcela. ¿Todo en orden? No, la verdad que no. No. Dígame, mi chico, Ren, ¿está con usted? Porque lo estoy llamando, no me atiende el teléfono. Estoy muy preocupada. No, no, no. Se trajo la plata, ven. Se trajo la plata. Ahí te la paso. Acá acaba de entrar. ¿Quién es? Es de tu mamá, Marcela. Marcela. Ma. Ay, mi vida. Estaba tan asustada. Sí, claro. Claro que sí, Ren. Por supuesto. Bueno, podemos vender un cuadro, un auto, joyas. Lo que te parezca. No, está bien. Igual es lindo que digas eso, que la quieras. Aunque la peleas todo el día, me hace bien que la quieras. Claro que la quiero, mi amor. Por supuesto. Aparte me doy cuenta que vos la querés. Sí, sí, claro que la quiero. Ahora voy a llevar yo la plata del rescate. No, no. Por Dios, por Dios, hijito, cuídate. Por favor, tené cuidado, Ren. Por favor, ¿eh? Mirá que eso es lo único que tengo. Perdón. Mala mía, mala mía. Nada, mi amor. Nada, nada. Un percance. Bueno, por favor, cuídate mucho, Renzo. Cuídate mucho. ¿Qué fue ese ruido? Ay, chavazo. Me rompió el rojo. ¿Qué falta? Bien, caballeros. Aquí está todo. ¿Los 200 mil? Los 200 mil dólares que habíamos acordado están limpios en billetes que no son correlativos, listos para entregar, así que cuando ustedes dispongan. Perfecto. ¿Y el bolso no lo va a usar, este saltillán? Sí, 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 lo estoy... Ah, perfecto, bien. No, no, solo para preguntar. ¿Le va a poner rastreador? Porque hay unos rastreadores nuevos para... ¿Me va a dejar de romper las pelotas, doctor Alzaga, que estoy en mis cosas? ¿Se puede ocupar de los 200? ¿Qué te pensás? ¿Qué es una película de acción esto? Acá hay una vida en juego. ¿Te preocupa más recuperar la plata que recuperar la vida de la corta queriendo valores? Yo no estoy diciendo eso, por favor, vende. Lo insinuaste, lo insinuaste. Blanco, yo te voy a decir algo acá. Nosotros somos los que le vamos a poner el pecho a las balas ahora. Vos hiciste lo tuyo, vía. Mirá, yo no sé qué problema tenés conmigo, pero el hecho de que tengas un arma y estés al frente de esto no te da derecho a tratarme como me estás tratando. ¿Qué te parece? Me pasa que no me pueden tratar así. ¡Bátalo dos! ¡Bátalo dos! ¡Bátalo dos! No, ¡Bátalo dos! ¡Álzala, anda! ¡Te agradezco de corazón todo lo que hiciste por lana! ¡Muchas gracias de corazón! ¡Me ayudaste y me hiciste muy bien! ¡Anda! Cualquier cosa sabés que puedes contar con... ¡Yo sé que puedo contar con vos! ¡Lo sé y hoy me lo demostraste! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Apraruncia y bañate! ¡Apraruncia y bañate! ¿Ya está la plata del rescate? Sí, para acá. ¿Me vas a ir vos? Sí, yo quiero ir con vos. No. No, no, no me dejes afuera de esto, quiero ir con vos. Voy a ir yo. No, no, no. ¿Cómo que pensás que es esto? Hay muchas... Hay cosas en peligro. La vida de esta chica está en peligro. Hay gente armada. ¿Qué te pasa? Sí, sí. Igual ellos pidieron que yo vaya, yo voy a ir. No va a ir ningún policía, voy yo. Nuestra responsabilidad es su seguridad. Sí. Le puede poner muy fea la cosa. Acá mando yo, voy yo, no se arriesga nadie. Dame el bolso. Nosotros le vamos a cuidar las espaldas.